O sea, matemáticamente estamos en condiciones de seguir peleándolo. Pero bueno, veníamos a una cancha muy difícil, sabíamos que nos podíamos encontrar con esto. Si bien con el diario del lunes es positivo el punto porque veníamos, estuvimos dos veces abajo en el marcador. Y bueno, por un lado sí y por un lado te digo que no, porque faltan todavía, nosotros nos quedan 12 puntos en juego. Y tenemos que seguir, tenemos que mejorar. Ni el otro día con Berazategui éramos los mejores del mundo, ni hoy somos los peores del mundo. Tenemos que tener mucha autocrítica y ser muy humildes deportivamente para saber en qué nos equivocamos hoy. Y poder corregirlo porque después del fin de semana tenemos otro final. ¿La lesión de Abre te hace modificar el estilo de juego? ¿Eso te complicó? No, la lesión de Fran te mita en la rodilla, que para mí fue un golpe. Esperemos que no sea nada porque los necesitamos a todos. No, después los metimos adentro a Emi, a Porro y los pusimos de cuatro barrios, que puede hacer todo el lateral. E intentamos. Nuestro juego, nuestra identidad de juego está bien marcado y el que esté ya sabe lo que tiene que hacer. A veces puede salir mejor, a veces puede salir no tan bien. Creo que hoy no tuvimos una buena tarde, más allá de que el rival juega tan bien. A mi entender no tuvimos una muy buena tarde. Cometimos algunos errores que en estas canchas chicas, el error está a la vuelta de la esquina y se te equivocas, la pagas cara. Y hoy pasó en dos errores nuestros, hicieron dos goles. Así que bueno, pero te vuelvo a repetir, ni antes éramos los mejores ganándole 5 a 0 a Vera, ni hoy somos los peores porque empatamos. Vinimos a una cancha muy difícil, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Gracias.